¿De dónde crees tú que sale el café, el que te tomas por las mañanas? ¿De dónde crees tú que nacen las semillas, que le dan vida a Nicaragua? ¿De dónde crees tú que está la mera mata, los frutos y la producción mayor? ¿De dónde crees tú que existe una peña, con su antigua cruz y con su iluminación? ¿Dónde está el aroma a café fino? En Quino Tegas ¿Dónde están los músicos y el son? ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica? En Quino Tegas ¿Dónde está el lago de Apanas? ¿Dónde está el aroma a café fino? En Quino Tegas ¿Dónde están los músicos y el son? ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica? En Quino Tegas ¿Dónde está el lago de Apanas? ¿De dónde crees tú que sale el café, el que te tomas por las mañanas? ¿Dónde crees tú que nacen las semillas, que le dan vida a Nicaragua? ¿Dónde crees tú que está la mera mata, los frutos y la producción mayor? ¿Dónde crees tú que existe una piña, con su antigua cruz y con su iluminación? ¿Dónde está el aroma a café fino? En Quino Tegas ¿Dónde están los músicos y el son? ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica? En Quino Tegas ¿Dónde está el lago de Apanas? ¿Dónde está el aroma a café fino? En Quino Tegas ¿Dónde están los músicos y el son? ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica? En Quino Tegas ¿Dónde está el lago de Apanas? En Quino Tegas ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica? 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 ¿Dónde está el pulmón de Centroamérica?